Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, bendiciendo al Señor en todo tiempo, nos reunimos hoy para dar gloria a su santo nombre y pedir por la paz para toda la humanidad. La liturgia de hoy quiere impulsarnos a una fe sin límites, para experimentar la bondad divina que nos acompaña cada día. Con gratitud, unidos a toda la iglesia, iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo vigésimo del tiempo ordinario. El Señor que nos invita siempre a dar los pasos y el camino a nuestra vida cristiana, fortalecidos en nuestra fe, con ese deseo de crecer, de mejorar, y siempre de ofrecer también esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha regalado. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! Jesús, 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 Jesús Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oración. Dios nuestro, gloria al Hijo, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. 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 Lectura del libro de Isaías Palabra de Dios Te alabamos Señor Que los pueblos te den gracias Señor Que los pueblos te den gracias Señor El Señor tenga piedad y nos bendiga Haga brillar su rostro sobre nosotros Para que en la tierra se reconozca su dominio Y su victoria entre las naciones Que los pueblos te den gracias Señor Que canten de alegría las naciones Porque gobiernas a los pueblos con justicia Y guías a las naciones de la tierra Que los pueblos te den gracias Señor Que los pueblos te den gracias Señor Que todos los pueblos te den gracias Que Dios nos bendiga Y lo teman todos los confines de la tierra Que los pueblos te den gracias Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos A ustedes que son de origen pagano Les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos Hago honor a mi ministerio provocando los celos De mis hermanos de raza Con la esperanza de salvar a algunos de ellos Porque si la exclusión de Israel Trajo consigo a la reconciliación del mundo Su reintegración no será un retorno a la vida Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables En efecto Ustedes antes desobedecieron a Dios Pero ahora a causa de la desobediencia de ellos Han alcanzado misericordia De la misma manera Ahora que ustedes han alcanzado misericordia Ellos se niegan a desobedecer a Dios Por esto es que ahora ellos también alcancen misericordia Porque Dios sometió a todos a la desobediencia Para tener misericordia de todos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de Genesaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, no he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Pero a te cuñan de Yara y con Eva y a este día, ¿verdad? Parece que el Señor hoy está levantándose con el pie izquierdo. Ya es ahí, Señor, ya lleva. Se encuentra con esta mujer, Ciro, fenicia, allá del norte. Entonces, evidentemente que ahí ya están más allá. Pagano, quería decir, el pagano es el que está más allá de la frontera. Entonces Jesús dice, yo no he venido aquí para las ovejas que están más allá. Yo vine para las ovejas perdidas de Israel. De Israel. El pueblo elegido, ¿verdad? Recordemos que estamos con San Mateo. Entonces ellos entienden muy bien este mensaje y entienden muy bien esta terminología. San Mateo escribe a los judíos, ¿verdad? Y entonces le está diciendo a ellos. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, le está diciendo aquí a los judíos, a la comunidad cristiana, judeo-cristiana, ¿saben qué? Y ande Yara, él es universal. Y ande Yara, o entero de Teabengua, da Egu, o es solamente para los santitos, no viene solamente para el pueblo elegido, no viene solamente para Israel. Y ande Yara, o u, a ve, y para todos los pecadores. Para todos los pecadores. Y ande Yara, y para todos los pecadores. Y ande Yara, y para todos los pecadores. Porque se está oíla, y hace tantas veces, se va a ir a la misa, ¿sabe? Porque se oye ese pecador de Teabengua, y dice, y dice, ya, y para todos los pecadores. Y ande Yara, y para todos los pecadores. Y ahora con los jóvenes en Portugal, ¡qué lindo! Cuando él estaba diciendo eso, ¿no? En la iglesia hay lugar para todos. En la iglesia debemos irnos todos. Es la comunidad, comunidad. Es la comunidad enferma, es la comunidad pecadora, es la comunidad que está caminando, es la comunidad que crece un poquitito más santa, es la comunidad que ya ha llegado a los altares, los santos. Esta es la comunidad nuestra, queridos amigos. Entonces, si somos cristianos, tenemos que entender que el Señor nos regala su gracia, y para eso nos llama en comunidad. Eso es lo que tenemos que ver, y eso es lo que tenemos que pedir, y es por ahí donde tenemos que caminar, ¿verdad? Y entonces Jesús, aquí se encuentra, esta mujer cananea viene, se tira, se arrodilla. Antes que nada, desde atrás, ¿verdad? Comienza a gritar. Pero miren también cuál es la actitud de los discípulos. Sus discípulos se acercaban y le pidieron, atiéndela porque nos persigue con su grito. O sea, ellos no tienen otra visión. ¿Será que no tenemos otra visión? Yo vengo a pedirte solamente un milagrito porque no le quiero más escuchar a esta señora en la industria de ella y me la leía. O que los ha buscado. No, esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces, Jesús, por eso, responde, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ahí está. Esta es la misión importante que ellos sabían que es el mesianismo. Por eso, ¿qué se insiste? Para decir, Jesús es el Mesías. Yo he sido enviado. Porque le estaba hablando a los judíos. Los judíos sabían que el Mesías venía sobre todo para el pueblo de Israel. Punto y basta. Entonces, aquí se presenta, Mateo le dice cuál es la conciencia de Jesús. Yo he venido aquí, pero después hay una apertura enorme. ¿Por qué? Porque viene esta mujer, ¿verdad? Se adelanta al grupo, se tira a los pies de Jesús. O yo, cobeña de Yara. Y entonces le dice, Señor, socórreme. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. ¿Qué pucha? ¿Hago? Y po, cobeña de Maraina. No está bien hacer eso. A los hijos. Yo vine para ellos. Pero iba a leveso y dijo, cuña, qué fe que tiene, ¿verdad? Queridos amigos, ¿cómo nosotros podemos sacar esa gracia de Dios? Queridos amigos, ¿cómo nosotros podemos sacar, ¿verdad? De Dios. Eso que necesitamos para que podamos también nosotros ofrecer, ¿verdad? Lo mejor. Señor, los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Apea ya. Yande, ya la ven, los cabetes de allá. Qué grande es tu fe, mujer. Qué grande es tu fe. Se cumpla así como tú quieres. Queridos hermanos, que nuestra fe crezca, que podamos adherirnos, porque sabemos que en la medida en que insistimos, aunque sea de esa migaja, sabemos que la migaja de Dios es el don más grande que podemos recibir también, ¿verdad? Una migaja de Dios, queridos amigos, nos renueva la vida, nos renueva la familia, nos convierte a Dios, nos cambia la existencia, nos rejuvenece a todos y sobre todo hace que no existan más gente que robe, ladrones, que tengamos un país justo, honesto. Esa es la migaja que necesitamos, aunque sea, para nuestra nación, para nuestro pueblo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Ya llero de mí no peñan de llárabe, Señor. Ya oíbe y se llero de peñan de llárabe, Señor. Aunque sea, que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos Padre Bueno. Escúchanos Padre Bueno. Por nuestra amada Iglesia, para que haciendo eco de las enseñanzas de Cristo, sea siempre un lugar de puertas abiertas, oremos al Señor. Escúchanos Padre Bueno. Por los catequistas, por la intercesión de San Pío X, los haga alegres anunciadores y testigos del Evangelio, oremos al Señor. Escúchanos Padre Bueno. Por los migrantes, que sufren violencia, discriminación o falta de oportunidades, para que puedan ser auxiliados y hagan el bien allí donde se encuentren, oremos al Señor. Escúchanos Padre Bueno. Por nosotros, para que lejos de toda mezquidad, estemos siempre dispuestos a dar una mano a quien lo necesite, oremos al Señor. Escúchanos Padre Bueno. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padrealdi. Porque tu palabra milificador nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta Señor nuestras ofrendas, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor, nuestro Dios! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos desca en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu mando no tengo miedo, nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Amén. 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 Amén.